bienvenidos a mi canal una cita con brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar pasta o salsa para kimchi y estos son los ingredientes que vamos a necesitar aquí les dejo la lista de los ingredientes tenemos aquí el chile ajo los camarones jengibre la salsa de pescado la manzana cebolla azúcar chile en polvo coreano sal harina de arroz y agua y amigos en una bandeja agregué agua fría y vamos a cortar los chiles de esta manera y amigos en lo que reposan nuestros chiles en otro recipiente voy a poner agua y voy a agregarle la harina de arroz voy a batir para que no tenga grumos aquí ya está lista amigos y aquí en la estufa a fuego bajo puse una cazuela y agregué agua vamos a vaciar la harina de arroz aquí estamos moviendo miren aquí vemos como ya va espesando recuerden que es a fuego bajo y ya una vez amigos que esté lista vamos a dejar enfriar y amigos aquí vemos miren como ya los chiles están suaves los voy a poner aquí en esta bandeja y amigos también voy a agregar la cebolla la manzana y ya tengo cortaditas en trozos pequeños también vamos a ponerle en el jengibre y los vamos a pasar al procesador como mi procesador es pequeño lo voy a hacer en partes aquí también amigos tengo los camarones que también ya corté en trozos pequeños y vamos a molerlo y amigos aquí ya tengo la salsa voy a agregar el ajo y movemos muy bien también amigos voy a agregar la media taza de azúcar y movemos agregamos la cucharadita de sal y seguimos moviendo vamos a agregar la media taza de chile movemos vamos a agregar la harina de arroz y movemos y movemos muy bien agregamos amigos la salsa de pescado y ya una vez que están todos los ingredientes aquí vamos a mover muy bien para que todos los ingredientes se incorporen recuerden que al inicio del vídeo les puse los ingredientes y las cantidades que se van a necesitar y así amigos es como nos quedó esta pasta para preparar kimchi aquí ya la voy a pasar a otro recipiente y pues esta es la manera en la que yo preparo esta pasta o salsa para preparar el kimchi y esta amigos es la receta del día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden amigos suscribirse al canal comentar darle like y compartir que es muy bien y en la cocina la cocina y en la cocina y en la cocina Gracias.